Hola, hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo chismesumo de fin de semana Aquí resumiendole todo lo que pasó esta semana para que no se queden con la duda Gracias porque ya pasamos los mil seguidores, ya somos mil cien Y muy pronto acá también doscientos mil ¡Qué emoción! Vamos por los 10k en Instagram, sí, sí, yo sé que sí se puede Bueno, 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 esta cosa viene largo, así que creo que hay dos partes Ya se están acostumbrando a las dos partes, a veces hay una Calmen, calmen, a veces solamente pasan poquitas cosas Pero hoy día parece que hay bastante Felicitando primero a Ami que salió en una película junto a los EnchufeTV La película se llama Miss Fit y él está recontra emocionado porque era uno de sus sueños Buena, mejor amigo Y como ustedes saben, fueron los Elliotts Y aquí pues algunos looks que lo puse por si acaso en mi Instagram del chismesumo Y empezamos a votar El que tuvo votos así que no pasaba nada fue Kuno No sé si por el look en sí o porque ya saben que a la gente no le caen Y también la que tuvo bastantes votos negativos fue Carla Bustios No sé si porque se le veía la nacha o porque también a la gente no le cae muy bien Pero las que tuvieron mucha aceptación, sobre todo esta chica que recién la conozco Pero estaba bien bonita, era Coral, Coral Díaz Karol también tuvo votos a favor Mariana de Yolo Aventuras también estuvo Power Y sí, y sí, en estos premios, aparte de los premiados que fueron un montón Entre ellos el Kuno, la Ana Paola, también estuvo el Alex Tienda Y vamos a hablar de ese chismecito ¿Qué pasó? Guerra de mesas, amigos Resulta de que estas chicas que hacen contenido Le dieron un número de mesa, ¿no? Entonces ellas fueron bien amablemente a buscar su mesa Y encontraron que la mesa estaba ocupada Y le dicen al muchacho que estaba ahí Oye, esta es mi mesa Y se viene la bronca de la mesa La versión de ellas es que el chico la trató súper mal El chico era Alex Tienda Y ellas están decepcionadas porque eran su fan Oigan, chavos, ya nos hicimos cambio de outfit Pero ando bien triste porque nos asignaron lugar en los Helios Y literal, donde estábamos nosotras asignadas Se sentó un YouTuber, Alex Tienda Y nosotros le dijimos bien Oye, pues nos asignaron aquí a nosotros Ustedes también, es que pues ya no hay lugar Y nos trató bien feo, se los juro O sea, sentí muy feo que me trataran así Y otra cosa que les quería contar Es que pues aquí te asignan mesas Entonces a nosotros nos tocó en la 38 Y pues fuimos para sentarnos Porque con los tacones están de pie, te cansa Y pues cuando fuimos ya había personas a la mesa Y nosotros les preguntamos en buena onda Oigan, no sé si se equivocaron de mesa O ustedes también les asignaron esta mesa Y nos empezaron a decir Ay no, ustedes véanlo con ellos Nosotros no sabemos nada Nosotros ya llegamos aquí, ya estamos sentados aquí Y fue de que, ¿qué? Pero, o sea, lo que más me dolió fue que fue Alex Tienda Y yo era fan de él Y o sea, nos trató muy, muy mal, ¿saben? O sea, no nos gustó como nos trató Pero sí, fue de que no Nosotros no sabemos nada Nosotros ya estamos sentados aquí Y fue de que, ah, bueno Pero me duele porque yo era muy fan de Alex Tienda Y que nos tratara así Estuvo un poco mal Pero bueno, cada quien Y el Alex Tienda dice Yo no sé qué está pasando, Manos Pero a mí me están llegando mensajes Que le quité la besa a alguien Y no fue así Ellas vinieron mal O sea, ellas vinieron con una actitud negativa a hablarme Yo no sabía, digo, perdónenme Yo no las conocía como Dalis Ni Dafne Nos están ahorita escribiendo Vi ahorita en una de las publicaciones que hice Que me están diciendo robamesas Y no sé cuánta cosa Nada más para aclarar y para explicar Que a nosotros nos asignaron La producción de los Elliot Awards Esta mesa Nos habían asignado otra Después vieron que estaba llena Nos cambiaron a esta Y nos dijeron De aquí no se muevan Esta es su mesa Llegaron dos chicas Que de manera, perdónenme Pero se me hizo muy grosero Justo cuando están Justo cuando están Dando mi nominación Y que yo estaba grabando Para ustedes El momento en que me están dando el premio Pues llegaron y empezaron a decir Casi casi a quitarme por la fuerza Y bueno, se me hizo muy mal Pero bueno Les pido una disculpa A los fans de Dalis y Dafne Y bueno, digo, ya No me voy a extender Saben ustedes Los que me conocen No me gusta el drama Nada más quería aclarar esto Porque, digo Número uno No fue mala intención Y esta fue la mesa Que nos asignaron Y esto no depende de nosotros Fue algo de la organización La producción No me culpen a mí O sea Número dos A mí sí se me hace de mal gusto Que nosotros Como creadores de contenido Vayamos Y vayamos a exponer Con la audiencia Algo que Si me van a estar echando A mí la culpa De haber sido rudo O grosero Yo les podría decir Bueno Justo cuando están pasando Mi nominación Y estoy emocionado grabándolo Se me hace una grosería Que vengan y me estén diciendo Que me tengo que parar Y que esa es su mesa Y sin ningún tipo de tacto O educación Entonces Mil disculpas nuevamente A toda la gente Que se ofendió A los seguidores De estas dos chicas Les pido una gran disculpa No fue con mala intención Y como él decía Justo estaba grabando En el momento Que lo iban a nombrar Entonces nosotros Esperábamos Esa grabación Y salió Salió justo Cuando las chicas Llegaron a la mesa A pedirla Estoy muy emocionado Entonces amigos En esta conversación Yo no escucho O sea yo Yo particularmente Yo no escucho Que las chicas Hayan ido En mala onda A pedirle la mesa Es más La persona que le contesta Que no estoy segura Como nominado Entonces él estaba grabando Y eso fue lo que le molestó Entonces él dice Si llegaron de mala onda Justo cuando yo estaba grabando Pero las chicas No sabían Que tú estabas grabando Eso ¿Entiendes? Entonces él lo toma mal Porque para él Le están interrumpiendo Su momento Y las chicas Lo toman mal Porque le respondió Él de mala forma Sin explicación O sea para ellas Entonces el Alex Ahora que ya está en TikTok También aclara por ahí Solo vine a ver Si estaba bien Porque una chica Le quitó la fuerza A la mesa No nadie Se le quitó la fuerza Amigo Estás mal Te enteras mal El chisme Por eso anda vea Y chisme sumo TikTok Ahí estaba todo resumido también Todo bien Gracias por preocuparte Al final Ni me quitaron Y los organizadores Les dejaron en claro Que esa era nuestra mesa Claro pues amigos Si vas a hablar De nombres Y de seguidores Y de Y de trayectoria Por decirlo así Obviamente Los organizadores Van a preferir Que tú te quedes ahí Pero bueno Eso fue el chisme De la mesa Y no fue la única mesa Después estuve viendo Bastantes videos De los chicos O sea los chicos Que todavía No son tan conocidos Les han robado Sus mesas amigos Entonces la organización Ahí está mal La organización Si ya te dan Un número de mesa Te quedas en ese número De mesa pues mano Pero el organizador Dice ya no te preocupes Siéntate por acá también Y ahí la friega todo El otro año El otro año que nos inviten Yo les digo así directamente Que pasa con las mesas Ok Pero no solamente hubo Chisme de mesas Porque aquí grabaron A la Sofía En cariños Con el Nando O sea No en cariños Cariños así Que en chapes Así bravos Sino que Él la agarraba Como una pareja Como una novia De la cintura Para poder ver mejor El show Entonces estaba confirmado Confirmadísimo O tal vez la agarraba Para que no se caiga Ah También ¿No? Vamos a pasar Con el JD Pantoja Que se acuerdan Que estaba con el COVID Bueno de nuevo Se hizo otra prueba Después de una semana Y salió que negativo La crítica viene En las redes Porque el Juan de Dios Agarró y se fue Para los Disney Se fue a disfrutar Con su familia Con la Kimberly Con todos sus hijitos A Disney Y ahí se estuvo tomando fotos Algunas fotos Se las tomaba sin mascarilla Entonces decían Pero ¿Cómo es posible Que te sanes del COVID Tan rápido? Hasta su amigo Gran amigo El zorro Se metió Pensé que era verdad Lo de que Pantoja Estaba enfermo de COVID Y todo parecía indicar Que nunca estuvo contagiado Pasó una semana De que dio positivo Y hoy Que se hizo la prueba Resultó que es negativo El COVID no se quita De una semana ¿Quién le hizo tanto daño? Y no va por ahí Ya no va porque A Juan de Dios Se le ocurrió Inventarse que tiene COVID No, no, no La cosa está peor Porque dicen de que La cadena para donde trabajan O sea La televisora Armó todo este show O sea La televisora ¿Cuál es el motivo? No lo sabemos Para hacer más largo El concurso Para tenerlo A la expectativa A todos sus seguidores La cosa es que se armó El show Porque ahora ellos Que no están compitiendo En la En el programa Están haciendo otra dinámica Hasta que ellos regresen Entonces por eso creen Que quieren alargarlo De esa manera Y que se inventaron Lo del COVID Del Juan de Dios Obviamente que José Gregorio Jamás va a cancelar A la televisora Así que no lo vamos a saber Pero no lo digo yo Lo dijo un programa De chismes Y chismes del espectáculo Bueno, bueno, bueno Pasamos con las colaboraciones Desde el momento Que se quedaron en shock La gente Cuando vio Bueno, a JD Con Taylor Ya lo habíamos visto antes Entonces como eran Ah, qué bonito O sea, otra vez Están colaborando Pero esta vez Se le sumó Samuel Y eso sí No se lo esperaban Y pues la gente Está encantada Con la colaboración Otra colaboración Que puede ser Que se venga en el camino Es del Rubius Pero esperen un momento ¿El Rubius con Tom Holland? ¿Cómo así, Manny? ¿Con el Spider-Man? ¿Cómo así que el Rubius Va a salir En la película del Spider-Man? ¿O en la película Que salga el Tom En estos días En estos meses? Primero yo creí Que era un montaje O sea, que no estaban Ahí en el mismo lugar Después vi que sí Estoy confundida, manos ¿En qué va a salir el Rubius? Díganme Por otro lado Melly Panda Pues cuando le ponen acá Que estas chicas Copian a Melly Y a Fer Ella las defiende Se les ve precioso La ropa la podemos Comprar todos Y se sabe Que nadie le copió A nadie Bueno, sí Porque esta ropa Es de la película ¿No? Clueless Esa película De los 90 Y bueno Ella nos cuenta Por qué no fue A Las Vegas Es que tiene Que tomar Algunos medicamentos La gente quiere saber Por qué no fuiste A Las Vegas Porque Les voy a platicar Brevemente Me salgo La ansiedad Es más No me debería dar pena O sea, es algo normal Yo tomo medicamento Para la ansiedad Y la depresión Y los medicamentos Se me están terminando Entonces tengo que hacerlo O sea, tengo que tomar Menos de las Porque ya se me están acabando Y si me quedo sin ellos Voy a mamar Entonces como Me empezaba mucha depresión Y ansiedad otra vez Y ayer me dio una crisis Y fue de que mejor no voy Me quedo encerrada En un lugar seguro Porque yo sé que si salgo Nomás voy a estar chillando Y arreglar la pista a todos Entonces por eso no fui Ese es Lleva a la España Yo le... Ah, en verdad que no No voy a ir a España Ojalá ir a España Quisiese ir Pero no pudiese Para todos los peruanos Seguro ya lo vieron Pero para la gente Que no, que no lo vio Les cuento que la Paula Manzanal con el bogey Salieron en la televisión Peruana A que sí Sí, salieron en tremendo beso La gente ahí Los conductores se sorprendieron De la edad que tiene Para la edad que tiene Paula Y sí se sorprendieron Como diciendo Ay, ¿qué hace la Paula ahí? Está muy chiquito Pero bueno Si le gusta Si le gusta Y el bogey sigue Indirectamente Parece que la menciona Última letra Del nombre De alguna tiktoker Con la que hayas tenido algo Hace poco Última letra Última letra Lo hago para que No sea por sí A A A A A A Mami ya está pensando Ay, mi mamá No, la primera no La primera no, ¿no? Venga, la primera No Una de las mismas Ni me apoya Bueno, eh Ya lo saben Hay que buscar A personas que tengan De última letra Del nombre La A La A Acabo de decir Tiene Es de España seguro De España seguro Porque vivimos Aquí en España Así que tiene que ser De España seguro Vamos a ponerlos FBI Quiero a ese FBI De fans Quiero a ese FBI Buscando día y noche Quién es Quién es Porque hay que averiguarlo Mientras tanto La Flavia Le seguía comentando ¿No? Lindas uñas Hasta que salió Estos besitos Y puso esa canción De que le han partido El corazón De tanto Cabrón Ya, esa Decían que era un directo Para Boggy Pero La verdad es que Se siguen hablando Porque ella puso Un TikTok Él le respondió Me hackeaste Corazoncito por aquí Por el corazoncito Por allá Y Paula Parece que también Anda mandando indirectas Porque dice que Los chicos de 1 metro 90 Como que le gustan mucho El Boggy Ahí está Entre dos rubias Preciosas Te contaré pues Que la Maranta Tiene nuevo novio Así, literal Nuevo novio Mikey Move Mikey Move Bueno Él Y ustedes ya me entienden Bueno El nuevo novio ¿Se acuerdan que los Ampallamos bailando Reggaeton Hasta abajo? No solamente ahora Lo ampallaron pues De la manito Y andan haciendo TikToks Y obviamente Que han venido Los comentarios Porque sí Y si duele Pero hay que dejar ir Y aprender a superar Y a Maranta Le ponen una carita Como aceptando El comentario Ella sigue con sus TikToks Cuando está lleno de tatuajes Y tiene pinta De que me va a robar Y le ponen Ya te descubrimos A Maranta Y ella pone Ahora Me da mucha risa Acá le ponen Dejen de comparar Ralph y ella Terminaron hace mucho Y solo son amigos Todos merecen Continuar con su vida Y ella pone Corazoncito A él también Me regalas a Maranta Porfa No Como que así Que me regalas Ellos nos están ocultando Ellos están ahí Colocando su amor En las redes sociales Y nosotros aquí Para verlo No tengo más que decir Porque Ralph Está con su vida Tranquilo Y feliz Los amigos Eclipse Estaban Haciendo un TikTok Con esta chica Y decían Que la Nicole Estaba en celos Pero no Es un TikTok Nada más No se preocupen Y bueno Ella había declarado Anteriormente Que no le gustaban Los chicos Muy marcados Con músculo No me gusta Que sean musculosos No me gusta Me gusta Que sean así Plaquitos Con pancita Y el Augusto Dice Yo me voy a poner Mamado igual O sea Me voy a poner Fuertote Voy a crecer Y nos dejan Claro que Ese huerpito Es de ella O sea El Augusto Es mío Dice Mientras El Augusto Se fue A Las Vegas A disfrutar De su vida O sea No a disfrutar Sino a trabajar En verdad Es a disfrutar Yo lo veo más Disfrutar Que trabajar Pero es trabajo A por si acaso Porque por algo Lo llevan Porque no solamente Estuvo él Sino también Estuvo Ilica Estuvo Brianda Y le preguntan A Nicole ¿Por qué no lo acompañó? Pues Está de viaje Y está triste Que lo extraña Y Augusto Está de viaje Estoy sola Miren Me voy a pasar En TikTok Les voy a contar acá Yo creo que voy al cine Es que O sea Mi familia de aquí Salí de lejos Pues Es como que Le puedo decir A mi tía Mira Me voy a ir Y pues No tengo como Mí Allí O sea No conozco a nadie Así que Ir con él No O sea Así podría Pero era como que Él va a trabajar Entonces para qué voy a estar Yo ahí Hay que darle espacio Hay que darle espacio Pero antes de eso Ellos se fueron a disfrutar Por las montañas rusas Y estaban haciendo Y estaban haciendo TikToks Donde justo Nicole Se viste de negro Y él pone Como que le gusta Cuando se viste de negro Entonces Nicole Pone que se va a vestir Así más seguido Y empezó el hate Porque decían De que ese color Lo usa Ya saben I am fair Si amigos Así está en los comentarios Yo solamente acá Informando Entonces empezaron A pelear en los comentarios De que el color No es de nadie Y otros que Lo está copiando Literal Todo Hayan fair Y así sucesivamente Y con eso Nos quedamos En el primer Vídeo del chisme sumo Sí, sí, sí Ya venimos con el otro No se olviden De ir a mi Instagram Del chisme sumo Somos 10k Somos 10k Vamos, vamos Que sí se puede Ya regreso